La BOMBA ATÓMICA que se fusiona mucho también con lo que es el rock y tenemos la suerte de formar parte de esto que están haciendo que se llama TAXI Esta orquesta se forma con el interés de producir una música actual pensando en la música como somos de un lugar que uno de los ritmos es el tango lo podemos encuadrar dentro de esa expresión que llamamos tango Estamos haciendo música yo no hago tanta música, yo canto normal Lo que el orquesta transmite es muchísima energía una energía, digamos, pesimista positiva por decirlo de alguna manera porque hay algo profundo y tenso y tal vez un poco oscuro en la música que es propia del tango pero desarrollada de una manera positiva o sea, que busca salir ¿no? del pozo Bueno, el orquesta realmente es muy joven tengo la suerte de haberme cruzado con mi taxi en el camino con músicos excepcionales la verdad que conocen muy bien lo que yo trato de transmitirles y hay una devolución de parte de ellos que hace que podamos trabajar juntos muy bien y bueno, el objetivo es que el taxi no se quede sin gasolina y poder seguir subiendo pasajeros porque un taxi que no lleva gente no trabaja que prepara la calle que prepara la calle que sabe mentir que se vuelve a callar Un concert magnifique, formidable une énergie incroyable ça ne s'arrête pas c'est magnifique magnifique ¡Gracias!